¡Eres pituca! ¡No, no soy pituca! ¡Mira que eres pituquísima! ¡No, no, no! ¡Aléjate! ¡Nada de pitucas! ¡Nada de pitucas! Joel sufre de pitucafobia. Hijo, ¿qué pasó? ¿Por qué estás con una sola zapatilla, Joel? ¿Te robaron? ¡Ay, Dios mío! ¿Y eso? ¡Ay, Dios mío! ¿Vas tú qué tan olorado? Por Dios, ¿qué es esto? ¡Al fondo! ¡Hay sitio! ¡Hoy, después de EEG! ¡En América! ¡Oh, por Dios!